No hay más A seguir gozando con el presidente de la batalla Los hermanos fuertes Don Rodríguez Espejo Señora alcalde de la ciudad Arriba, 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 arriba Fulta, 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 fulta Fulta, arriba, fulta Fulta, arriba, arriba, arriba Fulta, arriba, arriba, arriba Fulta, arriba, 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 arriba Fulta, arriba, 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 arriba Para que bailes sin parar. Para el alcalde John Rodríguez. ¡Gracias! Los cafecitos de Bajamarca ya llegaron a la fiesta. Para que sueltes, para que calles, para que bailes sin parar. Para que sueltes, para que calles, para que bailes sin parar. Para que saltes, para que cañas, para que bailes sin parar Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que cantes, para que bailes sin parar Para que cantes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que cantes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que cantes, para que cantes, para que bailes sin parar ¡Se cansaron!